Lección 2. Acentuación. Lee cuidadosamente el siguiente recado. Licenciado Jesús Robles Nieto. A las 4.15 llegó la notificación que usted esperaba. La entregó un mensajero quien le pidió que le avisara de inmediato porque se trataba de algo urgente. La dejé en el salón de juntas porque su oficina está cerrada. Además, le pedí a Margarita que intentara localizarlo en la estación de radio en donde quizá podrían localizarlo. Observa que algunas palabras del texto 3 están en letras negritas. Escribe tres veces cada una. A continuación, explica que tienen en común las palabras que acabas de escribir. Que todas tienen acento escrito en la última sílaba. También hemos notado que algunas palabras tienen acento gráfico, escrito, y otras no lo tienen. La presencia o ausencia de un acento gráfico, en ocasiones, cambia incluso el significado de una palabra. Pa, 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 pa. Cambio, cambio. Es importante, entonces, estudiar con atención las reglas referentes a la acentuación y, para esto, también es de utilidad dividir en sílabas las palabras. En cada palabra hay una sílaba que tiene una carga de pronunciación. Se llama sílaba tónica y es la que lleva el acento. Observa. Consejo, avión, necedad, regresé, crisis. En estas palabras están en negritas las sílabas tónicas. Sin embargo, no todas llevan acento gráfico. El acento que simplemente se pronuncia se llama acento prosódico. Busca en el texto 3, p. 21, 6 palabras que tengan acento gráfico, y 6 que tengan acento prosódico. Acento gráfico. Acento prosódico. Al final del manual, en la p. 437, se encuentra una sección de comprobaciones. En ella puedes comprobar los ejercicios de ortografía y redacción y ver así tus avances. Reglas de acentuación. Las palabras se dividen, de acuerdo con su acento, en cuatro grupos. Agudas, graves, o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Agudas son las que tienen el acento en la última sílaba. Graves, en la penúltima. Esdrújulas, en la antepenúltima. Sobresdrújulas, en una sílaba anterior a la antepenúltima. Contamos las sílabas de derecha a izquierda. Sílabas anteriores a la antepenúltima. Antepenúltima, penúltima, última. Aguda, doblación. Grave, ar, can, gel. Esdrújula, y, do, do, tam, no. Sobresdrújula, en, car, ga, se, lo. Palabras agudas. Observa, descubrí, pronunció, debió, así, quedé, quizá. Persecución, salón, imaginación, formulación. De más. Fíjate en las terminaciones de estas palabras y trata de completar la regla correspondiente. Se acentúan las palabras agudas que terminan en, vocal, n, o, s. Subraya las palabras agudas que encuentres a continuación. Cantaría, difícil, necesitará, ángel, autobús. Después, recibiré, búho, ánimo, cánticos, venía, decisión, camión, recién, católico, mordían, lápiz, revés, cámara, video, avión. Recuerda, se pone acento gráfico en las palabras agudas que terminan en, vocal, n, o, s. Palabras graves. Observa, ángel, lápiz. Cuadro, verde. Examen, carmen. Crisis, rosas. Azúcar, carga. Vamos a formular la siguiente regla. Lleva en acento gráfico las palabras graves que terminan en consonante que no sean i, n, ni, s. Escribe el acento cuando corresponda. Observa que todas las palabras son graves. Fácil, necio, pipa, toma, versátil, examen, grave, hojas, difícil, ámbar, forma, tamaño. Palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Observa, cámara, llámala, órale, príncipe, cántaro, pájaro. Exámenes, pirámide, hipótesis, análisis. Enviándotelo, enviándotelos, encargándosela, encargándoselos. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan acento gráfico. Clasifica las siguientes palabras de acuerdo con su acento. Utiliza la inicial correspondiente, a, aguda, g, grave, e, esdrújula, s, sobresdrújula. Ejemplo. G, grave, cáncer. Tímido, mandándoselo, azúcar, gómez, urgentísimo, ortográfico, cómico, ágil, entréganoslo, césped, licité, andrés, hexágono, mandarás, esdrújula, pálido, útil, sofá, pídesela, díganmelo, cayó, plumón, González, pasión, perdón, cárcel, además, nótese. Lee cuidadosamente el siguiente texto. En él se han omitido deliberadamente algunos acentos. Agrégalos. Contrato editorial. El escritor esperaba que sus libros fructificasen en el sótano del editor, y así sucedió un día después de muchos años de espera. Entonces el editor le dijo, le hago un contrato por todo, un contrato según el cual su cabeza pasará a ser propiedad mía. El escritor aprovechó el ofrecimiento y firmó la venta de su cabeza. De pronto se comió los adelantos estipendiados y se moría por no poder ser libre, porque toda su producción era de aquel editor que ya no le pagaba nada. Entonces publicó con otro editor una obra nueva. Esa obra me pertenece, le dijo el editor que había comprado su cabeza. Esta obra que está teniendo más éxito que todas las otras obras mías no le pertenece. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué esta obra no ha sido escrita con la cabeza, sino con los pies? Ramón Gómez de la Sena. En, lectura en voz alta. Lee cuidadosamente. Observa las palabras en negritas. Ya en la isla lo conocían todos, y en España hablaban de él. Era flaco, y de nariz muy larga, y la ropa se le caía del cuerpo, y no tenía más poder que el de su corazón, puntos suspensivos. Le parecía que era su mano la que chorraba sangre, cuando sabía que, porque no pudo con la pala, le habían cortado a un indio la mano. Creía que él era el culpable de toda la crueldad, porque no la remediaba. Sintió como que se iluminaba y crecía, y como que eran sus hijos todos los indios americanos. De abogado no tenía autoridad, y lo dejaban solo. De sacerdote tendría la fuerza de la iglesia, y volvería a España, y daría los recados del cielo, y si la corte no acababa con el asesinato, con el tormento, con la esclavitud, con las minas, haría temblar a la corte. José Martín. El padre de las casas. Acentuación. Diptongos y triptongos. Recuerda que cuando en un diptongo, la unión de una vocal débil, I, U, con una fuerte, A, E, O, la pronunciación recae sobre la vocal débil, siempre lleva acento gráfico, y el diptongo se destruye. Ejemplo. Sa, B, A, diptongo. Sa, B, A, no hay diptongo. Acento gráfico. Entre las palabras en negritas del texto 5, localiza aquellas en que se ha roto el diptongo por el acento. Escríbelas a continuación. No escribes la que está repetida. Utilizamos este símbolo, puntos suspensivos, para indicar que se ha omitido alguna parte del texto original. Ya habrás notado que todas son formas verbales y que corresponden al copretérito y al pospretérito de indicativo. Llevan acento gráfico todas las formas del copretérito de indicativo, de los verbos terminados en, E, O, IR, y todas las del pospretérito de indicativo. Conjuga los siguientes verbos. Ejemplo. Conocer. Copretérito. Conocía. Conocías. Conocía. Conocíamos. Conocíais. Conocían. Pospretérito. Conocería. Conocerías. Conocería. Conoceríamos. Conoceríais. Conocerían. Vivir. Copretérito. Pospretérito. Entender. Copretérito. Pospretérito. Saber. Vender. También en el texto 5 está en negritas la palabra sintió. ¿Hay un dictón con esta palabra? Sí. ¿Por qué lleva acento gráfico? Porque es una palabra aguda terminada en vocal. Observa que sintió también es una forma verbal que corresponde a la tercera persona del singular del pretérito de indicativo del verbo sentir. La primera y la tercera personas del singular del pretérito de indicativo, excepto algunos irregulares. Tuve, quise, puse, etc. llevan acento gráfico. Escribe el pretérito de indicativo de los siguientes verbos. Ejemplo. Licitar. Licité. Licitaste. Licitó. Licitamos. Licitasteis. Licitaron. Recibir. Entender. Servir. Salir. Además de las palabras del texto 5 que ya hemos trabajado, hay otras en negritas que no llevan acento. Por ejemplo, cuerpo, cuando, indio. ¿Hay diptongo en estas palabras? Sí. ¿Qué es un diptongo? La unión de una vocal débil y una fuerte siempre que el acento no recaiga en la débil. Podemos resumir de la siguiente manera. Si en un diptongo, o triptongo, la vocal débil lleva el acento, el diptongo se deshace y usamos acento ortográfico. Si, por el contrario, el acento cae sobre la vocal fuerte, las palabras se acentúan de acuerdo con las reglas que se han estudiado. Tía. Tía. Raído. Ra. I. Do. Saúl. Saúl. Veréis. Veréis. Sebastián. Se. Bas. Tián. Ruégale. Ruégale. Agrega acento gráfico en las palabras que lo necesiten y escríbelas nuevamente. Raúl. Jaula. Vendréis. País. Bailando. Grúa. Acentuar. Púa. Geografía. Vidrio. Escribiréis. Residuo. Peine. Peliquería. Aguado. Astío. Diferenciáis. Búho. Caligrafía. Cansancio. No. No. Sínen. No.